Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A petición de la Fiscalía de Nueva York, entre los testigos del juicio que enfrentará el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por convertir a su país en un narcoestado, según las propias palabras del secretario de Justicia de Estados Unidos, Merit Garland. Ver quiénes van a ser los que van a estar en ese juicio. La Fiscalía propone que exmiembro del cartel de Sinaloa sea testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Nueva York ha presentado una moción que se admitan dos testigos cooperantes adicionales en el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Es uno de ellos, exmiembro del cartel de Sinaloa, que escuchó cuando el Chapo Guzmán negociaba recibir envíos de cocaína de parte de los hermanos Hernández. Vamos a leer un poco más esta nota sobre esa moción inlímite que propone al testigo identificado como CW3, que tenía acceso exclusivo a funcionarios gubernamentales de alto nivel en Honduras. Juan Orlando Hernández fue acusado formalmente de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, además de uso y conspiración para el uso de armas de fuego, por lo que de ser encontrado culpable podría recibir una cadena perpetua en prisión. De acuerdo con las investigaciones de los fiscales de Nueva York, el testigo identificado como CW4 escuchó varias conversaciones telefónicas entre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera y los hermanos Juan Antonio Tony Hernández y Juan Orlando Hernández para negociar el envío de cocaína. Y fue quien colaboró en el cartel de los cachiros proporcionándoles protección armada y a CW4 lo ubica como un capo del cartel de Sinaloa que conoció, según la fiscalía, la planificación hecha por Guzmán para traficar droga que le fue enviada por Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Aquí está el documento, es un extracto del documento a partir de 2008 y fue quien colaboró en el cartel de los cachiros que proporcionó a las protecciones armadas y a CW4 a discutir la logística de recibir cargas de cocaína de los Hernández los hermanos Hernández y Juan Antonio Hernández en Honduras. La presencia del cartel de Sinaloa en Honduras se habría concretado a partir del golpe de Estado en 2009. Lograron acuerdos con políticos del Partido Nacional a través de César Castellún Serrano, lo que permitió traficar toneladas de cocaína bajo las administraciones de los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Las acusaciones contra el expresidente preso en Nueva York las confirmó el ex congresista andureño Freddy Nájera Montoya, condenado a 30 años de prisión por narcotráfico. Mientras que CW4 sintió seguridad en los envíos de cocaína que CW4 entendía provenían de Honduras. En alrededor de 2010, CW4 estaba custodiando una pista de aterrizaje en México a instancias de la seguridad del Chapo y miembros del cartel de Sinaloa Jorge Iván Gastelum Ávila, también conocido como Cholo Iván, también conocido como 50, cuando llegó un avión, según los miembros del cartel de Sinaloa, llevaba a Tony Hernández desde Honduras. El Cholo Iván en aquella ocasión se refirió al individuo que llegaba como don Antonio. Para 2018, CW4 habría recibido las órdenes de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, para viajar a Guatemala y entregar un soborno a un teniente hondureño que garantizaba el libre tránsito de la droga que el cartel de Sinaloa traía a México a través de Centroamérica, además de darle indicaciones para recibir el cargamento que viajaba en una lancha rápida desde Colombia a Honduras. Bajo la dirección del Cholo Iván, CW4 transportó a Tony Hernández a una de las propiedades del Chapo para asistir a las reuniones. Es parte del extracto de un documento que ha hecho pública en las últimas horas y que se ha hablado muchísimo de quiénes van a testificar en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, un juicio que comienza contra viento y marea este próximo 5 de febrero. En grabaciones se dan a conocer las transacciones de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, donde en el juicio del hermano de Job, Tony Hernández, salió a relucir los vínculos de Fabio y de los carteles de la droga, lo cual hay o hubo una comisión la cual pretende esclarecer parte de toda esta criminalidad donde se investigará más a fondo a él y a los demás mencionados. ¡Aló! Comando, ¿cómo estamos? ¡Hola, amigo! Se pierde del mapa usted, hombre. No, hombre, yo estoy siempre al pie de la bandera esperando aquí, como halcón. Este, ¿ha hablado con mi amigo aquel? No, dice que me... Desde la última comunicación que me mandó, antes de que hablara con usted, no me ha vuelto a hablar. Ah, ok, este... Yo hablé ayer con él. ¡Ajá! Y ya estamos listos para la otra semana, pero allá yo miré que era muy peligroso allá donde le había dicho. Entonces él metiendo el lugar y todo para que se vayan allá y él le va a explicar ahí cómo está el movimiento. ¡Ah, bueno, pues! ¿Él va a venir acá? Ah, no, yo creo que se van a juntar allá de una vez. Allá mismo, ¿verdad? Eh, sería allá en... ¿Allá en el... ¿Allá en un lugar ahí, en Bogotá? No, mejor es de cambiar ahí porque ahí no... No, no me gustó a mí. Yo le puse otro lugar. ¡Ah, bueno! Sí, porque ahí hay mucho... No, 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 no me gusta ese lugar. Ah, bueno, no hay problema. Sería acá en el... En la... En el país, entonces. Acá donde... Donde estoy yo. No, sería fuera ahí, pero en otro lugar. Ah, bueno, perfecto. Para que se ponga a pila usted y... Y hagan eso ahí, comando. Y... Y no se olvide ahí de... De la amiga ahí. Y entonces, ya estaba preocupado. Ya me... Ya me había dejado listo y alborotado. Como novia de pueblo. No, hombre. Ya... Ya que pasa es que... Usted sabe que... Hay que hacer bien las cosas, hombre, para... Sí. Que salga todo bien, porque... Aquí bien delicado. Sí, y la... Y la... Entonces, ¿qué me... El amigo va a decir? ¿Él tiene entonces las instrucciones? Sí, él... Él tiene todo ahí para... La otra semana, sería. Ah, bueno. Sí. ¿Papá qué dice? Por usted, como se ha portado bien conmigo y... Y el aprecio de toda la vida, vea, con usted todo, a mil por mil. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.